Más de la hora. Iniciamos en el Palacio Municipal de Guayaquil, donde el alcalde, Jaime Nebot, recibió la visita del precandidato presidencial, Guillermo Lazo. El encuentro de esta mañana coincide con la fecha oficial de la convocatoria de elecciones, aunque ambos personajes señalaron que no trataron temas políticos. Sin embargo, Lazo anunció que respaldará la lista de asambleístas que Madera de Guerrero presente en la provincia de Uruguayas. La historia es circular y se repite. El precandidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, llegó hasta el municipio de Guayaquil para reunirse con el alcalde Jaime Nebot. Las puertas detrás de las cuales se desarrolló el encuentro se abrieron para que los actores contaran los temas que trataron en su diálogo. Se había especulado que hoy el alcalde daría su apoyo a Lazo, pero eso no ocurrió. Fuera del municipio, aquí soy alcalde, en su momento yo haré los comentarios que tenga que hacer. Yo desvalorizaría esta visita si le doy un tinte político. Luego Guillermo Lazo dio una rueda de prensa desde el sillón de Olmedo en el salón de la ciudad, donde comentó que diálogos para alianzas no ha tenido con nadie. No tenemos ninguna conversación ni con sociedad patriótica, ni con el PRIAN, ni con el PRE. E hizo un anuncio. Su movimiento, creo, no presentaría lista de asambleístas en Guayaquil porque él sí respalda al movimiento del alcalde. Una manera de expresar ese apoyo es respaldando también las listas del alcalde Nebot para la provincia del Guayaquil. Le preguntamos al candidato si él espera reciprocidad. Bueno, sin duda alguna, un respaldo del alcalde a la candidatura presidencial mía es importante, pero eso es una decisión que deberá tomar él con su agrupación política. No es la primera vez que un candidato a la presidencia visita al alcalde de Guayaquil. En el 2006, Rafael Correa se reunió con Nebot y le agradeció por todo lo que había hecho por la ciudad. Gracias por todo el trabajo que he hecho por mi ciudad natal. Pero esos eran tiempos de campaña. Eran otros tiempos. Gracias. Gracias. Gracias.